Gracias. 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 Buenas tardes, jóvenes. Creo que ya están todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Es la hora exacta. Bien. A ver. Quiero que miren todos el ejercicio que está ahí en la pizarra y donde están escritos los números del 1 al 8. A ver. ¿Todos lo ven? Miren, que todavía falten alumnos. En realidad, quien está escribiendo en chat, que todavía falten alumnos no significa que yo no deba empezar la clase. Tengo un horario y tengo que respetar también. El inicio y el final de la clase, ¿no? El inicio y el final de la clase. Eh... Pero el cuadro no se ve muy bien. La luz hace que brille. ¿Cómo? No se ve muy bien. La luz hace que brille. Y no se ve la luz. Ah, ya. Espere, espere. Ah, entonces creo que voy a tener que ponerle medio. No. 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 Derrame cerebral. Pero ojalá que no suceda. Bien, creo que ahora sí, ahí tienen ustedes los números del 1 al 8, ¿no? Esos son los números que se van a utilizar, pero no quiere decir que esos números están, es la solución del problema, no, más bien son los números que se van a utilizar en el problema. El asunto es que dos números consecutivos no pueden estar pegados, ni en forma diagonal, ni en forma horizontal, ni en forma vertical, ¿no? Por ejemplo, el 1 con el 2 están pegados, no debe estar ahí, ¿no? El 2 debe estar por otro sitio, por ejemplo, por acá. ¿No? El 2 debería estar, por ejemplo, por acá. El 3, correcto, ¿no? El 4 está pegado al 3, no debería estar por ahí. El 4 debería estar por acá. Entonces, el 5 no debería estar ahí, debería estar por acá arriba, y así. O sea, ni siquiera en forma diagonal, ni siquiera de arriba para abajo, ni de costado. Los números deben, dos números consecutivos deben estar pegados. Ni de arriba para abajo, ni de costado, ni de aquí para acá, 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 ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a esperar resultados, solamente unos minutos, y espero la participación de algunos alumnos, ya saben, todo aquel que crea que ya prácticamente lo ha hecho, ya sabe, me dice su apellido solamente, y inmediatamente, pues, veo su resultado, ¿no? A ver, la indicación de dirección, como siempre, que todos los alumnos deben estar en video. Semoriles, Ramírez, Solano, etcétera. No, 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 no hay ninguna suma ahí. No hay ninguna suma. Es que, por ejemplo, el 1 con el 2 no debe estar pegado, el 2 con el 3 tampoco. O sea, dos números consecutivos no deben estar pegados ni de costado, ni en diagonal, ni de arriba hacia abajo, ni por los costados, ni por la derecha, ni por la izquierda. No deben estar pegados bajo ningún punto de vista. No tiene que sumar jóvenes, simplemente es acomodar los números del 1 al 8, en los 8 espacios, de tal modo que no deben estar dos números consecutivos pegados, ni en forma diagonal, ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, ni en cruz, ni en nada. No deben estar pegados. Estaré atento, solamente son tres minutos más, si nadie lo hace, bueno, pasaremos a la clase. Esto es para calentar las neuronas, ojalá que hayan alumnos que lo hagan. Me mencionan, de frente su apellido, por favor, ya. No me digan, profe, profe, nada, apellido. Ustedes ya saben el sistema de la clase. No. 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 Carlos Cabrera, ¿lo tiene? Cabrera, está enmarcando ahí su... Como que si quisiera decir algo. Estamos a un minuto. de terminar ese ejercicio. Axel Solano, dice, profesor, no lo escucho. Solano, ¿ahora escucha? Ya, bueno. Es que dos números no deben estar consecutivos. Los números no deben estar pegados. El uno no debe estar pegado al dos y así sucesivamente. Dos números consecutivos no deben estar juntos. Ni de costado, ni de arriba para abajo, ni en diagonal, ni en cruz. Diego. ¿Quién Diego? ¿Resuelto? Anotalo. Después se hace la revisión. Carlos Cabrera. Leonardo Flores. ¿Está presente en la clase? ¿O está durmiendo o no está? Leonardo Flores. Bueno, Leonardo Flores parece que no está presente en la clase. Ah, ya, no tiene cámara. Ok. Cualquier cosa, los que no tienen cámara, este ejercicio como es gráfico, me lo tendrían que poner, por ejemplo, en la parte, en un renglón, uno, dos. En el segundo renglón tendrían que escribir cuatro números y en el tercer renglón tendrían que escribir los otros dos números. ¿No? De tal modo que yo tengo la respuesta y yo sé cómo debe ser. Bien, terminado el ejercicio, entonces nadie lo apresó, ¿no? Empezamos la clase. Voy a poner la respuesta, jóvenes. O voy a poner unos números a ver si alguien lo termina con esos números iniciales. A ver, una tremenda ayuda. Ahí he puesto cuatro números. Me faltarían cuatro. Carlos, ¿qué hice yo? Dos participaciones. Ya, Carlos tiene chat, ¿no? Carlos C, ¿tiene chat? Bien, ponga su respuesta ahí en el chat. O tiene cámara. Carlos Cabrera. Profe, ya lo tengo. Profe, yo. Profe, yo también la cabré. Grenda. Sería uno. ¿Qué más? Yo también, profe. ¿Qué más habló? Yo, profe. Nair. Guamanera, guamanera, guamanera. Yo también, profesor. Diego, y el otro es... Ay, no, chumbre, chumbre. Ya, profesor. Se moriré. Se moriré. Acá en el chat me pone yo, profesor, pero no pone el nombre. Se moriré y Arias. Profe, yo también. Y Lescano. Listo, hasta ahí reviso, porque ya son siete. A ver. Bien. Dije, los que no tienen cámara van a tener que ponerme los dos números arriba, abajo. En el siguiente reglón me escriben los tres que siguen y en el otro los dos que seguirían. A ver. Empezamos por Brenda. A ver. Brenda, por favor, muestre el ejercicio. Brenda. A ver. Correcto. Brenda, dos participaciones. García. El siguiente es García. A ver. Después voy a ir en orden. García. García, su resultado, por favor. Póngalo ahí en su pantalla. Para ayudarlo. García, correcto. Dos participaciones. Diego, ¿Diego qué es? Simeone. Simeone. Diego, ¿Diego qué? ¿Quién dice? Simeone. 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 ¿O Diego qué? Simeone. Ah, ya, 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 ya. Diego, entonces muestra tu resultado. Ya, a ver, espérate un ratito. Está un poco oscuro ahí. Listo, Diego. Se morirle. Entramos a se morirle. A ver, se morirle. ¿Dónde está? Ah, se morirle, creo. Ya, después Arias, después te califico a ti. En el orden sigue se morirle. A ver, correcto, se morirle. Ahora sí, Arias, correcto. El que está en el chat, está correcto. Arias. Carlos Cabrera, su micrófono. Pero puede escribir, pues. Ponga así como lo ha hecho Arias. Ya le dije, en la primera línea, escribe los dos números. En la siguiente línea, tres números. Y en la siguiente, dos números. El escano. El escano. Señor, no necesita cámara. Escriba en el chat. ¿Qué números van arriba? Escriba dos números. Luego pase a otro renglón. Escriba cuatro números. Y en el último renglón, dos números. Con eso ya estaría correcto. A ver, el escano. Ahí estarían los ocho números. El escano. Correcto, el escano. A ver, y Carlos Cabrera, le voy a dar la oportunidad. A ver, Cabrera, escriba en el chat. Hay que dar la oportunidad a todos. Ya, seis, cuatro. Ya, en el siguiente renglón, póngame cuatro números. Ya, y el último renglón, dos números. Lo que falta. Listo. Estamos hablando de... Aria, ¿no? O Carlos Cabrera. Carlos Cabrera. Ay, pendejo de mierda. ¿Cómo? Ay, perdón, pero... Cabrera. Listo, jóvenes. En el repaso general que vamos a tener ahora, vamos a empezar por la primera clase que tuvimos, que es de lógica. Lógica. Ya se habrán olvidado, por supuesto, de lógica. ¿No? Entonces, vamos. Cabrera. Sí, ya te puse, Cabrera. Dos anotaciones. Cabrera, ya está. Ok. A ver, voy a ponerles una... Solano, son solamente siete. Ya puse a los siete. A ver. Jóvenes, van a... Este video lo voy a pasar dos o tres veces y van a anotar las tablas que vamos a utilizar para el repaso. Observen, y van a copiar tablita por tablita. Ahí tenemos que venir las distintas tablas para que ustedes las puedan copiar en su cuaderno y poder resolver. Póngala, porque vamos a resolver. Las están viendo, ¿no? No. No, porque no se ve. No se puede ver. Ah, espere, voy a poner compartir. Un ratito, un ratito. Creo que acá hay un problema. Compartir. Ya, ahora sí. Y es un fuerte, incondicionado. Entonces... Bueno, agarre su cuaderno y revise la primera clase. Nuevamente voy a regresar el video. No se ve. Ahí está la conjunción P y Q. Ahí con rojo estaría la respuesta en medio. La disyunción es P o Q. Y o la negación. La condicional es entonces conocida como entonces. Y la bicondicional. La negación. Negación de lo verdadero es falso. Negación de lo falso es verdadero. La bicondicional. Retrocedemos para ver la bicondicional. La bicondicional. No se ve. No se ve, profesor. Profe, no se ve nada. Nada, nada, nada. ¿Está saliendo el video ahí? No hay ningún video. Ya. ¿Dónde está, profe? Ya, un momentito. Ya. Entonces vamos a... A ver, vamos a ver si el primer ejercicio sale. Y en el primer ejercicio... Compartir pantalla. Compartir pantalla. A ver. Video. Ahí tenemos que poner las distintas tablas. Para que ustedes las puedan copiar en su cuerno. Y poder resolver. ¿Se ve o no se ve? No, profesor. No, no. Ya. Conjunción. Inicción. El video. Se escucha el audio. Se escucha el audio. Ya. Listo. Ahora vamos a... De todas maneras. Yo le voy a poner en la pizarra las... Las tablitas del sistema. ¿Ven ese ejercicio? Jóvenes. No veo nada. ¿Evaluar los valores de verdad o falsedad? No, nada, profesor. Ya. Listo. A la pizarra entonces. Voy a ponerle en la pizarra. Bien. 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 Gracias. Bien, jóvenes, ahí tienen, este, en la pizarra, voy a poner la pizarra. A ver, se ve en la pizarra. Ese es el ejercicio. Proposiciones P y Q. Ya saben que acá es B, B, F, F. Acá salteado, verdadero, falso, verdadero, falso. Negación de negación. ¿Qué ocurre en una negación de negación? Bueno, en una negación de negación vuelve a salir lo mismo, ¿no es cierto? No, 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 no. No, 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 no. A ver, jóvenes. ¿Se puede ver la pizarra? Negación. De negación de fe. Negación de negación. Prácticamente viene a ser lo... Mismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de fe. ¿Y Q ha sido tocada? No. Entonces, llenan aquí, llenan aquí, y ahí está el resultado. ¿Me avisa quién tiene el resultado? ¿Alguien tiene algún resultado? ¿Alguien tiene algún resultado? ¿Alguien tiene algún resultado? Mismo, ¿no os ha�? ¿Alguien tiene resultados? Ya, se morile. A ver, se morile. Son cuatro valores, se morile. Acá en medio. Uno, dos, tres, cuatro. No son tres. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Alguien tiene resultados? B, B, F, F, B, F, F. Bien. Bien, jóvenes, vamos a hacer la solución del problema. Nadie ha puesto la respuesta. Profe, creo que ya lo hice. ¿Tiene cámara? Sí, tengo. ¿Cuál es su nombre? Cabezudo. Ya, póngalo ahí para ver. Profe, en el segundo cuadrito, me había confundido, lo había borrado, no sé si lo podrá ver bien, pero vale. Ya, ponlo nomás, yo quiero ver. Profesor, alumno, 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 quiero ver el resultado final, ya. Listo. ¿Quién más dijo? Brenda, siguiente, ¿quién más dijo? Yo, 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 profesor. Su apellido, su apellido, diga. Simeón. ¿Apellido, joven? Simeón. Joven, apellido. ¿Diego Simeón? Sí, sí. ¿En chat? Cámara. Cámara. Acá. Ponga el papel. Correcto, Simeone. ¿Alguien más? Con Dori. Aquí, en el chat, me han puesto la respuesta, pero no me ponen el apellido de la persona. Con Dori, profe. Ya, Gallegos. Correcto, Gallegos. Y con Dori. ¿Con Dori tiene cámara? Sí, profe. O chat. Cámara. Cámara. Ya, entonces vamos a cámara. Aunque la respuesta que ha puesto ahí está correcta, con Dori. Con Dori, ya serían cuatro o dos más. ¿Alguien más dijo? Yo, profe. ¿García? Sí. Ya, ponga su hoja, por favor. Quiero el... García. El resultado del medio. Correcto. Y uno más. Yo, profesor. Semorile. Semorile. Ya, ahorita voy a buscar dónde está. Semorile. Schneider. Semorile. ¿Por dónde está? Carlos Cabrera. Ponga ahí sus valores. Del chat. Yo, de todas maneras, debo considerarlo. Semorile. ¿Tiene cámara? Ya. A ver, listo. A ver, un ratito. Ponga los resultados nomás, joven. En su chat. Semorile. No lo mueva mucho, no lo mueva mucho. Correcto. Y Carlos Cabrera. ¿Su resultado? ¿Su resultado? Por ejemplo, B, 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 o B, B, F, tal. ¿No? Correcto. Listo. Ahí queda. Cabrera. Gallegos está mal. ¿Está mal, Gallegos? A ver. Ah, ya, ya. Ok. Ah, ya. Gallegos lo había hecho de otra manera. Gallegos lo había hecho más completo. Muy bien. La solución. Y pasamos a... a resolver otro que sea más o menos parecido. Y vayan anotando el cuadro de entonces. El cuadro de entonces. Vayan a anotarlo porque lo van a utilizar. A ver. Negación, denegación. En el caso de la... ¿No? De P, viene a salir lo mismo. Porque una negación lo cambia y el otro lo vuelve de nuevo al original. Q no ha sido tocado por nada. Entonces, B, F, B, y F. Y fíjense que aquí estaba igualito que el cuadro. Igualito era. Miren. La respuesta estaba aquí hace rato. ¿No? A ver. A ver. la respuesta sería... B, F, B, y F. Jóvenes. Hagan una anotación porque la siguiente pregunta ya va a ser con el tipo, la característica de la tabla. ¿No? La siguiente anotación. La palabra tautología. Una tautología es cuando todos los valores son iguales. O sea, o todos son verdaderos. ¿No? Perdón. Todos son verdaderos. Una tautología es que todo te sale B, 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 B. ¿Ya? Entonces, B, como si fuera hacia abajo lo voy a poner. B, B, y B. Luego, el otro nombre que tienen que anotar es una contradicción. En una contradicción los valores están mezclados. Puede haber B, 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 y un F. No todos son iguales. Puede haber B, B, F, B, 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 F, B, F, B, ¿No? Entonces, participan los dos símbolos. Vamos a ponerlo de esa manera. B, F, contradicción. B, F, B, F. No quiere decir que sea en ese orden, ¿Ah? Basta con que haya un F y el resto sean B y ya intervienen dos símbolos, dos tipos de símbolos. ¿No? Y lo último es llamada consistencia. En la consistencia en una consistencia todos los valores, perdón, acá en la contradicción hay un error, jóvenes, corrijan, 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 en la contradicción todos son, todos mantienen un mismo símbolo. Ya decía yo que había un error ahí. En la contradicción todos tienen que tener un mismo símbolo. Tautología todos verdaderos, contradicción todos falsos. Y en la consistencia es donde están mezclados, verdadero o falso. Ahí vienen mezclados. Por ejemplo, esta tabla ¿qué tipo es? Consistencia. Esa tabla es una consistencia, ¿no es cierto? Bien, el siguiente ejercicio va a ver. Hay algo que no entiendo. En la negación que es la negación de P ¿no sería falso, falso, verdadero, verdadero? Esperen, señor. Negación de P es F. No, 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 negación de P en el problema que nos dio. Este problema, pues, este de aquí, de B. Negación de la negación vuelve a ser lo mismo. ¿Cómo? Ah, ya, ya. La negación de la negación vuelve a ser lo mismo. O sea que este P no cambia porque hay dos veces negación. Ahora, si pusiera tres veces negación, ahí sí cambiaría, ¿no? O una sola vez la negación, ¿no? Hubiera puesto así, por ejemplo, negación de P. Acá tiene que ir falso, este verdadero iría falso, este falso iría verdadero, y este falso iría verdadero, ¿no? Pero no es así el ejercicio. ¿No? Bien jóvenes, vamos a a poner un siguiente ejercicio. Vamos a aprovechar que hay acá unos cuadritos ya hechos. Y vamos a utilizar el y vamos a utilizar el O. Estas tablitas cópienlas porque ya después para los otros ejercicios ya no van a aparecer porque ya se supone que ya las copiaron. no. I no. 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 Solamente cuando todo es falso, es falsa. La segunda es llamada O. La O es... A ver, con eso vamos a... Con eso vamos a hacer un siguiente ejercicio de repaso de lógica proposicional. A ver, observen. A ver. 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 moverlo ahí para que ustedes lo vean. ¿Alguien tiene el resultado? ¿Brenda? Sí, profe. Voy a anotar, Brenda. Jóvenes, solamente voy a anotar cuatro en cada ejercicio, esta vez, porque nos hemos pasado mucho tiempo y yo pensé que, y a gallegos, cuando, yo pensé que se veía esos videos que había puesto, pero parece que he planificado mal. ¿Quién? ¿A apellido? ¿A apellido, dígame? Diego. Simeone, ya. ¿Uno más? Lescano. Se morirle, hasta ahí no me llego. Yo, profe. ¿Quién dijo? ¿Herrera? Profe. O Neider. Ya, jóvenes, comprendo que todos quieran participar, pero ahí no quedamos. A ver. Brenda, su resultado. Lo rosado es la respuesta. Sí, la respuesta final. Ya, ok. ¿Y qué tipo de tabla es? No escucho su audio. ¿Qué tipo de tabla es? Cuando todos son iguales, es una tautología, ¿no? Ajá. Cuando todos son iguales y verdaderos. Ahora, cuando todos son iguales y a la vez los cuatro son falsos, es una contradicción. Y cuando está mezclado símbolos, no importa en la cantidad, no importa en el orden, es una consistencia. Entonces, ¿cuál es el resultado aquí? ¿Del suyo? Una consistencia. Consistencia, muy bien. Correcto. Correcto. Ahora sigue Gallegos. ¿Gallegos es chat o Gallegos es cámara? Gallegos. Allá, Gallegos. Gallegos, está mala. Y ahora pasamos a Gallegos de a... Simeone. Simeone, ¿dónde está? Ya, ahora veamos ahí. Correcto, Simeone. ¿Qué cosa es, Simeone? ¿Tautología, contradicción o consistencia? Consistencia. Consistencia. Sigue este, Lecano. Lescano, ¿dónde está? ¿Tiene cámara o chat? Lescano. Edgar Lescano. ¿Chat? Ah, Edgar Lescano se equivocó. Ya, pasamos a... Semorile. Semorile. ¿Dónde está? Semorile, su respuesta. ¿Dónde está? Otro, también en el chat que me ha puesto ahí, también está equivocado. Schneider. Schneider. ¿Cuál es su resultado? Ah, ya. Verdadero. Correcto. Schneider. A ver, jóvenes. Para... De todas maneras, no puede haber equivocaciones ahí cuando algo es tan fácil, ¿no? Vamos a utilizar... Vamos a utilizar los datos que tenemos ahí. Y vamos a ver. A ver. No P. Si este es B, este sería F. F, B, B. Y Q. De Q no está hablando nada. O sea, no hay nada que diga verdadero o falso. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto es el I. Miren, solamente es falso cuando los dos son falsos. Entonces, acá está. Solamente es falso cuando los dos son falsos. El resto es verdadero. Aquí tenemos el primer resultado parcial. Ahora, no Q. Si este es verdadero, este será falso. Si este es falso, este será verdadero. Si este es verdadero, este será falso. Y si este es falso, este será verdadero. Ahora, de esos resultados parciales, vamos a aplicar el entonces. Entonces, el entonces ustedes ya lo tendrían que haber copiado porque lo utilizamos en el problema anterior. Solamente si es verdadero o falso, es falso. Verdadero o falso, es falso. O sea, la primera. Verdadero o falso es, perdón. Verdadero o falso es falso. El resultado lo voy a poner con verde. Creo que yo me equivocaba en la corrección de algunos ahí, ¿no? Y el resto, el resto es verdadero. Jóvenes, en realidad, la mayoría ahí ha fallado. La mayoría ahí ha fallado. Por lo tanto, voy a anular ahí los puntos de todos. ¿Quién dice que estaba bien? ¿Cuál es su apellido? Sí, porque vi uno por ahí. Verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Quién era? Gallegos. A ver, muestre su hoja. Gallegos. O es puro chat. A ver, voy a retroceder el chat. ¿Quién era? Gallegos. Ah, Gallegos. Correcto, Gallegos. Disculpen, pero Gallegos era la única que lo había hecho bien. Siguiente problema. Vamos a utilizar otro símbolo. Otro dato. Y a esto ya lo tienen copiado. Vamos a utilizar el triangulito. Este es I-O. El triangulito es I-O. Puede ser I o puede ser O. El triangulito es conocido también como disyunción fuerte. Bueno, en su momento hicimos la clase. Solamente ahorita estamos recordando. Como un repaso para el examen, ¿no? Ahí tienen del triangulito su cuadro. Y en el triangulito, la clave es que cuando los dos símbolos son iguales, es verdadero, nada más. Perdón, es falso. Cuando los dos símbolos son iguales, B-B es falso. Dos símbolos iguales, F-F, falso. Cuando son diferentes es verdadero. Bien, vamos a utilizar este cuadro y voy a poner un siguiente ejercicio. Bien, vamos a utilizar este cuadro y voy a poner un siguiente ejercicio. Bien, vamos a utilizar este cuadro y voy a poner un siguiente ejercicio. Profesor, no se ve muy bien. Profesor, no se ve muy bien. Paréntesis, paréntesis P-I-Q. Cierra paréntesis, triángulo en medio para la respuesta final. Uno afuera, negación. Y paréntesis P-O. O sea, la puntita para arriba, P-O-Q. Del I ya lo tienen. Del I ya lo tienen. Del O también lo tienen. Acá está el triángulo que es la respuesta final. Triángulito. A ver. Veamos qué resultado hay. Profesor, ¿puede decir otra vez? Es P-I es como la cosita va mirando por arriba. P-I-Q. P-I-Q es un paréntesis. Acá P-I lo escribe en el O. ¿Y cuál era, profe? ¿Ah? ¿Y cuál era? I es hacia arriba. Con la boca abierta hacia arriba. Y O es hacia abajo. P-I-Q. Y en el otro lado P o Q. Acá estaban las dos tablas escritas anteriormente. Parece que en el chat hay resultados. No todavía. O bien, la tabla. Vallejo, ¿ya tiene resultado? Ya, Gallegos. Gallegos, ¿cuál es el resultado? ¿El de arriba o el de abajo? Ah, ya. Sí, está bien. Está bien. Los dos están igual. Correcto. Voy a anotarlo, ¿ya? Profesor, ya lo hice. ¿Quién? Brenda, ya. Después lo revisamos. Ya acabé. ¿Con Dori también lo ha hecho? Ponga sus letras como van hacia abajo, si no tiene cámara. ¿Con Dori tiene cámara? Sí. Ah, ya. Entonces después lo muestra. Con Dori. Estoy anotando con Dori. Simeón, profesor. ¿Ya? Simeón. Acabé. Diga apellido. Apellido, diga. Simeón. Arias. Arias y Simeone. Listo. Ahí nos quedamos. Vamos a la revisión. A ver, Brenda. Brenda, muéstrame su hoja. Brenda, ponga su hojita en la pantalla. Un ratito quiero agrandarlo para poder mirar. ¿Cuál es la respuesta final, Brenda? Ajá. Muy bien. A ver. Gallegos ya tiene dos buenas. Brenda, dos buenas. Aquí, Aria. Aria también. Con Dori también. Necesito ver de Simeone. Simeone. Simeone tiene cámara. Sí. Sí. Simeone, por favor, muestre su ejercicio. Simeone, ¿lo estás mostrando? ¿Está oscuro? Sí. Sí estoy mostrando. Hay dos. Ahí, ahí, ahí. Ya, el más. ¿Cuál es el resultado? Póngale una bolita al resultado. Bolita, bolita, bolita. Póngale, póngale al resultado, porque ahí está un poco mezclado. Ah, ese es su resultado. Ya, a ver, muéstrelo. Muéstrelo ahora sí. ¿Todo es verdadero? ¿Todo es verdadero? Está mal, Simeone. Listo. Está mal, joven. Bien, vamos a resolver. Después pasamos a Aritmetic. Perdón, a Conjuntos. ¿Quién dice? Yo, profe. Pero ponga su apellido. A ver, lo podría considerar. Arias. Ya, Arias, ponga a ver qué resultados en su chat. ¿O tiene cámara? Arias. Ya, ok. Arias. Correcto. Arias está bien. Semorile. Vuelve a decir. A ver, Semorile. ¿Tiene cámara? Ya, Semorile. Si no tiene cámara, escriba en el chat. A ver, las letras. Verdadero, Semorile. Correcto. Ahí nos quedamos. No, ya. Ahí nos quedamos, Conce Morile. Participación es correcta. Bien. A ver. Acá esto tenemos que escribir B, B, E, F, F y acá intercalado. Acá, al resultado lo va a negar esto. O sea, va a ser cambiar el resultado de P o F. Ahí, P y Q. El resultado debe ser BBB, 3B. Esto sería el resultado, así. B, 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 F. Pero esto lo va a negar. Entonces va a ser F, 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 F y D, parciales vamos a poner acá. Y al último con verde vamos a poner el final. A ver, el B, 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 F y F, correcto. Ahora, triángulo. Ahora, triángulo. Triángulo dice que cuando las dos figuras son iguales es falso. Cuando los dos símbolos son iguales es falso. A ver. Cuando los dos símbolos son iguales es falso. Luego es verdadero. B, F, falso, falso. Sería falso. No hay ningún falso, falso. Tenemos B, F, B. Luego tenemos B, F, otro B. Luego tenemos B, F, otro B. Y F, B, otro B. Todos los anteriores estaban mal. El que me puso puro, este... El que me puso F, ¿quién era? Arias. Correcto. Profesor, ¿me puede volver a explicarlo de P, Q, en negación? Mira, o sea, tú te vas al cuadrito de P y Q, ¿no? O Q, así, el cuadrito. Y debe ser B, 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 F. Pero este que está afuera cambia todo. El B lo vuelve falso, el B lo vuelve falso. El otro B lo vuelve falso. Y el último que era falso lo vuelve verdadero. Pensé que eso era con el piquito mirando para abajo. No, este es un triángulo. Sí, Anita, bueno, yo he escrito dos cuadros. No, no, hablo del otro. Ya, yo he escrito dos cuadros en la pizarra. Este de acá tiene un resultado, ¿no? Y ese resultado de ahí es... A ver, voy a poner imaginariamente. A ver. Lo hice bien, pero... Espere, espere, espere. Lo hice bien. Mire, mire, voy a ponerlos y después le voy a negar, ¿ya? P o Q. En el P o Q solamente es verdadero si los dos de arriba son verdaderos. Imaginemos que esto es B, B, F, F, B, F. ¿No? Entonces, solamente es falso si los dos... O solamente es verdadero si los dos son verdaderos. O sea, acá quedaría B. Todo esto sería falso. Y ahí está. Esto de aquí sería el otro resultado parcial. Ahora sí aplicamos triángulos entre los que estamos viendo en círculos. Triángulos, el que está acá en la tabla. Si los símbolos son iguales es falso. Le faltó ponerlo en negativo. O sea, con el... Ah, no le puede ponerlo en negativo, ¿no? No. Sí, le faltó el negativo. Oye, lo puse en negativo. A ver, P y Q. A ver. Lo contrario. Todo lo contrario. Este es... Todo el negativo. Muy bien que se hayan dado cuenta, ¿eh? ¿Ve? Este es el negativo. Ahora sí. Cambiamos entonces acá. Y vemos que en el triángulo, cuando los dos símbolos son iguales es falso. Nada más. Cuando los dos símbolos son iguales es falso. Está bien. Sí, es el que me habían entregado, este... La mayoría de... La mayoría me lo había entregado, sí. Entonces, está bien lo que había hecho. ¿Usted cuál es su nombre? Cabezudo. Brenda, ya está anotada, sí. Con dos participaciones. Bien, jóvenes. Entramos a lo que es conjuntos. Y anoten lo que les voy a dictar, ya. Es un problema de dos conjuntos. ¿Me escuchan, no? Jóvenes, ¿se escuchan? Sí. ¿Me escuchan? A usted, sí. Ya. Escriban entonces. Durante todas las mañanas del mes de enero... Durante todas las mañanas del mes de enero... Coma... Ophelia desayuna café... O leche... O café y leche. O sea, solo café, solo leche... O algunos días café con leche, ¿no? Punto seguido. Si durante 25 mañanas del mes desayuna café... Y 18 mañanas del mes desayuna leche... La pregunta es... ¿Cuántas mañanas desayunó café con leche? ¿Lograron escribir? ¿Alguien no ha terminado de escribir? Profesor, ¿puede repetir? A ver, dice que Ophelia durante el mes de enero desayuna 25 días, solo café. 18 días, solo leche. Y algunos días café con leche. La pregunta es, ¿cuántos días es que desayuna justamente el combinado de café con leche? ¿Cuánto? ¿Cuántos días debes? Tampassar este bello o. ¿Cuánto días? Valeró. ¿Cuántos días? ¿Cuántos minutos necesitan? ¿Cuánto días debes? ¿Cuántos días debes? ¡Cuántos días vídeos! ¿Cuántos días debes? A ver, Ofelia durante el mes de enero desayuna 25 días café, solo café, 18 días solo leche y algunos días café con leche, o sea mezclado. ¿Cuántos días son café con leche? ¿Adriana qué? ¿Arias? ¿Adriana Arias es la que me ha puesto la respuesta en el chat? Correcto, sería Adriana Arias, va uno. Gallegos sería el otro, tamales o de 7 días. Adriana Gallegos, ¿hay más en cámara o en chat? Tamales de 15 días, joven. No es cuestión de adivinar, tiene que poner los dos conjuntos. Condoria está mal. ¿Quién me ha puesto 43 días? Acá su mes trae más de... A lo más su mes trae una cantidad de días, ¿no? 43 días. Está jugando ahí. ¿Quién me salió? Ese 13 días, Condoria está mal. Por si acaso. Ah, ese que ha puesto 10 días, o está adivinando, o... ¿Alguien en cámara que me diga su apellido, que ya lo resolvió? ¿Quién? ¿Tiene cámara, no? ¿O es chat? Cámara. Si es chat, escriba ahí su resultado en chat. Cámara, cámara. Cámara. ¿Quién Diego? Diego Simeone, ya. Van tres. Uno más. Uno más, porque este está... Y veo que están champeando, además. ¿Quién dijo? Yo. A ver, Suda. Brenda. Brenda. A ver, ahí nos queda. A ver, Adriano Arias y Gallegos, ¿me han puesto el resultado correcto en el chat? Está bien, ya no le voy a revisar. Simeone, a ver, muéstrame su resultado, Simeone. Simeone, Simeone, Simeone está mostrando, ¿no? Porque está medio oscuro, a ver. Sí, sí, sí. A ver, un ratito, un ratito joven. Esta es la respuesta. Dígame la respuesta mejor. Seis, seis. Está mal. Ya, Simeone está mal. Y Brenda, a ver, muéstrame su hojita ahí a su cámara. Brenda. En el resultado, ¿cuántos días desayuna café con leche? Siete. Está mal. Está mal, Brenda. Bien, vamos a resolver el problema. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Snyder. Carlos, ¿Carlos qué? No, Snyder. No, pero ¿Carlos qué es? Carlos C. Y ahí, ¿y la otra señorita tiene cámara? Tomaya, ya. Carlos C. ¿Quién será Carlos C? Y a Tomaya, muéstrale su resultado, por favor, en cámara. Póngalo. Listo. Tomaya, dos participaciones. Y hay un Carlos C. Carlos Arias. Carlos Cabrera. Carlos Cabrera. ¿Tiene cámara? Si tiene cámara, diga. Si no, ponga su resultado ahí en el chat. Cabrera. Bueno, Cabrera no pone nada. Siete días está mal. Bien. Vamos a resolver el problema en... ¿Quién? ¿Snyder? Snyder. Snyder, a ver. Quiero ver, último, último. Si acaso. No aparezca otro. ¿Trece días? Sí. Tampoco, Snyder. Está mal. Vamos a resolverlo en la pantalla para poder pasar a otro problema. Se cierra el chat. Misión para todos. A ver. Jóvenes, el mes de enero, el mes de enero, el mes de enero, de cualquier año, sea año normal o sea año bisiesto, siempre va a traer 31 días. El mes de enero de cualquier año, sea normal o sea bisiesto, va a traer 31 días. O sea, ese es nuestro universo en el cual vamos a trabajar los dos conjuntos. Ah, existe intersección porque habla de café con leche. A ver, vamos a poner acá café 25 días. Leche 18 días, recuerdo. Y algunos días es café con leche. Acá ponemos X que es lo que estamos buscando. Ahora, en este círculo de acá donde C vale 25, una parte ya vale X. Entonces, la otra parte sería 25 menos X. En la otra parte, todo el círculo vale 18, pero una partecita del círculo que vale X, hace que acá me quede 18 menos X. Y el total de días del mes de enero es 31 días. O sea, cualquier año, sea normal o bisiesto, en el mes de enero, trae 31 días. Más bien, febrero es el que cambia, ¿no? En un año normal, febrero trae 28 días, y en un año bisiesto trae 29 días. A ver, la suma de estas tres partes, uno, dos, tres partes, me debe dar 31. 25 menos X, más X, más 18 menos X, es igual a 31. Observen que hay una X negativa con una X positiva acá, que se anula. O sea, quedándome 25 más 18, 43, menos X, igual a 31. Este X solo pasa acá, y el 43 es restado del 31, quedando 12. 12 días es que toma café con leche, ¿no? A ver, voy a poner en la pizarra el siguiente problema. Que prácticamente vendría a ser el último problema que vamos a desarrollar, porque no ha estado bien mi presentación de los problemas. Y ahí nos hemos demorado un poquito. Vamos a... Copie, si es que tiene algo que copiar, voy a borrar. Siguiente problema. A ver, el siguiente problema dice que... El cardinal del conjunto S... ...menos el cardinal del conjunto T es igual a 3. ¿Qué significa N? Cardinal, número de elementos de S. N de T, número de elementos de T. O sea, la diferencia quiere decir que S tiene más elementos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que S tiene 8 elementos y T tiene 5 elementos. 8 menos 5, 3, diferencia en cantidad de alimentos, pero también se sabe por condición que S y T tienen 2.304 subconjuntos. ¿Cómo hay los subconjuntos, para recordarles, ¿cómo hay los subconjuntos de un conjunto? Por ejemplo, el conjunto A de las 5 vocales. A, E, I, O, U. ¿No? ¿Cómo hay la cantidad de subconjuntos? Primero, que número de elementos o cardinales, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y número de subconjuntos sería 2 elevado a la quinta. O sea, el número de elementos. ¿Cuántos subconjuntos tendría el conjunto A? Tendría 32. A eso se refiere el problema. O sea, el número de subconjuntos de S, o sea, cuando tú eleves a la 2 el número de elementos de S, ¿no? Y eleves a la 2 el número de elementos de T, la suma entre los dos te van a dar 2.304 subconjuntos, ¿no? Este es simplemente para hacerles recordar cómo se obtiene el número de subconjuntos. Nos cuento 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta, 32 subconjuntos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta ahora entonces del problema con este dato y con este dato? ¿Cuál es la pregunta del problema? Hayar. Profesor, siempre se usa base 2. Sí, sí, base 2, pues. Conjunto potencia. ¿Cantidad de elementos de S y cantidad de elementos de T? Esa es la pregunta. A ver, voy a esperar una intervención. A ver, en el chat parece que, no creo que es tan rápido. Ese problema ha venido en examen de admisión, no creo que es tan rápido. Ya, listo, terminamos con este problema. Sí, nos dicen que nos pasamos de la hora. Ya me están avisando, sí. Pero, a ver, pues. Tres participaciones. Jóvenes, lo voy a hacer mejor porque no, este, aparte que es un problema que ha venido en examen de admisión, además ya no quiero cruzarme con la hora de otro profesor y eso, como siempre dicen, hay que respetar. Como siempre están diciéndonos en la dirección ahí. Bien, vamos a ver. Observen. Observen. A ver, de aquí voy a sacar que NS es igual a NT, lo he pasado de acá a acá, más 3. Ahora, en potencia, en subconjuntos, yo diría que 2 elevado al número de elementos de S sumado a 2 elevado al número de elementos de T y por separado este más significa un producto, ¿no? Y por 2 al cubo, así. Eso debe ser igual a 2.304. Hay un elemento que se repite aquí. Ese que está con rojo. Lo vamos a factorizar. En el primero nos va a quedar 1. Y en el segundo, al sacarlo, nos va a quedar 2 al... Bien, 2 al cubo es 8, más 1, 9. El 9 pasa a restar. No, el 9 pasa, perdón, a dividir. 2.304 entre 9, 256. ¿Pero qué es 256? Es una potencia de 2, ¿no? 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado, 4, al cubo, a la quinta, 32, a la sexta, 64, a la séptima, 128, y a la octava sería 256. ¿Qué quiere decir? El número de elementos de S es 8. El número de elementos de S es 8. Pero el problema me dice que S le lleva 3 a T. Acá está la diferencia entre los 2 y 3. Quiere decir que el número de elementos, el número de elementos de T es 5. 8 menos 5, 8 menos 5, 3. Nos piden hallar esto de acá. O sea, 8 más 5. Esa es la respuesta del problema. Le voy a dar tiempo ahí para que copien un minuto. Ese problema es interesante. No entendió cuándo facturicé. A ver. Voy a borrar la parte de arriba. A ver. Yo tengo acá 2NS más 2Ns perdón. Este es S, perdón. Disculpen. Este es S. Le lleva 3 más. 2NS más por, 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 por. Por 2 al cubo. Ahora sí creo que ya entendió porque acá imagínate que hay un 1 que está multiplicando. ¿Quién agarramos? Bien. De la primera suma sacamos ahí el 2NS y en un paréntesis me va a quedar este 1 como el más y aquí quién me va a quedar si lo saco este. Me va a quedar el 2 al Q. Ahora esto es 9. 2,304 dividido entre 9 es 256 y 256 es 2 a la 8. Por lo tanto estos dos son iguales. Y por la diferencia de que este era mayor en 3 que el otro este era mayor en 3 que el otro si este es 8 este es 5 8 más 5 13. Bueno jóvenes ahí nos quedamos a la próxima semana ahí va muy bien que haya entendido la autorización. Nos vemos jóvenes cuídense. Ok profesor hasta luego. Hasta luego.